9 de cada 10 personas en el mundo respiran un aire contaminado, eso según un informe de la Organización Mundial de la Salud. De hace más de dos semanas se vienen presentando emergencias ambientales por cuenta de un derrame de más de 22.000 barriles de petróleo. Mía actual de combustibles fósiles ha llegado a su límite y sabemos que tenemos que cambiar a un nuevo modelo, uno que esté impulsado por la innovación, que tenga energía limpia, que avance hacia una economía circular. ¿Qué tal amigos y amigas? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Como habrán visto en la introducción del video estamos atravesando un cambio de modelo energético global y para aprovecharlo específicamente tenemos en este momento una señal de análisis fundamental en el petróleo, que combinado con el análisis técnico del gráfico, nos puede dar una gran oportunidad de inversión. Veamos de qué se trata. La señal actual de la que les hablo tiene que ver con un tema de oferta y demanda, pero antes para que entendamos de qué trata esto les voy a dar un pequeño ejemplo. Digamos que tenemos a 10 personas que cada una de ellas necesita un barril de petróleo al mes. Ahora, el problema es que solo se producen 5 barriles al mes. Entonces esas 10 personas lucharían por conseguir el suyo fuera lo que fuera y el que vende podría poner el precio que le dé la gana. Por el contrario, si se producen 50 barriles al mes, esas mismas 10 personas comprarían al que lo venda más barato y los vendedores harían ofertas bajando el precio para poder competir entre ellos. En conclusión, el precio baja porque la demanda es menor que la oferta y el precio sube porque la demanda es mayor que la oferta. Ahora que sabemos esto, veamos este último reporte mensual de julio de 2021, brindado por la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEC, por sus siglas en inglés. En este reporte nos muestran varios datos, pero el que nos interesa es la perspectiva de la evolución del mercado del petróleo crudo para el próximo año. Específicamente podemos comparar estas dos gráficas. Primero vemos los datos sobre la demanda y la oferta en los últimos dos meses de este año. Como ven, había una demanda de 6.6 millones de barriles diarios y una oferta de 0.8 millones de barriles diarios. Pero la perspectiva para el próximo año es una disminución de la demanda a 3.3 millones de barriles diarios y un incremento de la oferta con 2.1 millones de barriles diarios. Con esto tendríamos la señal que indica una bajada en el precio del barril del petróleo. Ahora pasemos a ver el gráfico del precio de un barril de petróleo cotizado en dólares. Podemos ver que tenemos el máximo histórico en 2008 y a partir de ahí el precio no ha podido romper ese máximo. Y aparte lleva haciendo bajos más bajos con estos tres movimientos. El último alto más bajo fue en 2018. Y justo ahí en este momento tenemos un inicio de tendencia bajista anclado a esta resistencia macro. Yo esperaría que el precio me diera más movimientos para determinar un micro cambio de tendencia bajista. Dentro de todo este gran movimiento más o menos algo así. Otra posibilidad es que el precio lateralice con un rango durante uno o dos años para luego caer definitivamente. Y con esto amigos llegamos al final del video. Agradezco mucho su atención y no olviden suscribirse, darle like, compartir y nos vemos en el próximo video.